Luis Abinader. El que se robe un chele de este gobierno va preso, escuchen bien, preso. Luis Abinader advirtió este lunes que en su gobierno hay régimen de consecuencia y todo el que se beneficie de dinero adquirido de manera irregular será apresado. En este gobierno habrá régimen de consecuencia, puede estar seguro. Ya hay varias personas detenidas, sea quien sea y en cualquier caso el que se robe un chele de este gobierno va preso, escuchen bien, va preso, preso, reiteró enérgicamente el mandatario, minutos después de llegar a la jornada del programa social Súperate. Eso quiero decirles, que esto había estado pasando hace mucho tiempo, se ha determinado y por eso muchos no cobraron y ahora están cobrando y se le va a distribuir porque el dinero del gobierno estaba ahí. Han habido mucha debilidad, incluso en muchos casos ni siquiera habían tarjetas, sino que eran, como en algunos de estos casos, eran apenas las cédulas. Entonces ahora le estamos exigiendo a cada uno de los proveedores que entregue la tarjeta más segura y cada vez vamos hacia más seguridad con la tarjeta. Lo que a nosotros nos preocupa es lo que hemos hecho, aumentar no solamente la cantidad que están recibiendo, todos estos amigos y amigas con Súperate, sino también con aumentar el número. Pero, dense en cuenta que cuando nosotros llegamos al gobierno solo había 830 mil ramas, ahora tenemos exactamente el doble. Con los 300 mil nuevos vamos a tener 1 millón 650 mil personas en Súperate y hemos sacado esos nuevos 300 mil de personas que estaban en la pobreza y que no tenían ninguna ayuda. Pero, ¿de qué vale el esfuerzo del gobierno, su presidente, si otra gente se está quedando con estos recursos? Con los 300 mil que se están solucionando. ¿Habrá régimen de consecuencias? ¿Eh? ¿Habrá régimen de consecuencias? Pero claro, en este gobierno hay régimen de consecuencias. Usted puede estar seguro, ya hay varias personas detenidas, especialmente de los entes comerciales. El Estado dio estas declaraciones al ser cuestionado por la prensa sobre las decenas de tarjetas del referido programa Súperate, que han sido clonadas en diferentes puntos comerciales, siendo los colmados los más frecuentes. Abinader dijo que por esa razón muchas personas no han podido cobrar lo que el Estado le debita en la tarjeta, sin embargo, el dinero se le repondrá porque el dinero del gobierno ha estado ahí. Asimismo, detalló que para evitar estos tipos de fraude están reforzando la seguridad del plástico de las tarjetas y que hasta el momento hay más de 1 millón 600 mil beneficiarios. Esta no es la primera vez que el jefe de Estado se muestra molesto y rígido al advertir sobre el apresamiento de quienes cometan delitos durante su administración. Sea quien sea, en ese y en cualquier caso, el que cerró un chele de este gobierno va preso, escuchen bien, preso, preso. Así que eso no es la mayor duda.